Dulce María presume sus curvas en diminuto bikini. La cantante presumió sus medidas 87, 60, 90. Lo hizo de nuevo. Dulce María acaparó la atención de los usuarios de las redes sociales al compartir una fotografía durante su estancia en la playa. Este fin de semana, la guapa cantante viajó a Iztapas y Guatanejo para participar en el fashion rock. Sin embargo, antes de trabajar, decidió tomarse un merecido descanso en la playa y así broncearse un poco, luciendo un diminuto bikini negro, cabello recogido y sombrero. La intérprete de No sé llorar les deseo a sus fans un feliz sábado. Pero eso no es todo. Hace aproximadamente una semana, la también actriz derrochó sensualidad al compartir una imagen en bikini color blanco. Fotografía en la que salta a la vista sus medidas 87, 60, 90. Hasta el momento, esta imagen ha logrado acumular más de 121 mil me gusta en Instagram. Actualmente, Dulce María se encuentra inmersa en la promoción de su tercer álbum como solista, mismo del que se desprende su más reciente sencillo Volvamos, un tema que interpreta junto a Joy Montana. El estreno mundial de este videoclip será el próximo 19 de octubre en el canal de Ritmoson a las 16 en punto, por Publimetro.com.mx. 16 de octubre de 2016.